La Vice Ministra de Desarrollo Local, Yisenia Hernández, adquirió recientemente un compromiso con los habitantes del Cacerío Los Guevaras del Cantón La Cuchilla, del municipio de Delicias de Concepción, de llevar agua potable a los habitantes de ese lugar. Aquí tenemos ya la representación de ANDA, que es una de las necesidades más sentidas. No es un trabajo que va a ser de la noche a la mañana, lleva un proceso, pero también llevamos otra gestión que involucra al Ministerio del Medio Ambiente y que no dudo que ellos van a estar totalmente dispuestos a apoyarnos a que esa gestión pueda solventarse. Según el alcalde David Villelas, el proyecto se realizará con la coordinación de la Organización de la Diáspora en Estados Unidos. La verdad, muy agradecido, en este caso, la presentante del Ministerio de Desarrollo Local, también de la Vicepresidencia de la República. Es algo bien importante porque prácticamente en nuestro municipio es bien difícil ver la presencia de estos ministerios, del gobierno central. Eso da a entender que hay voluntad de poder trabajar con los gobiernos locales y en este caso con Delicias de Concepción. Yo, pues, como alcalde municipal de Delicias, estoy muy agradecido y, pues, ya les expresamos, ¿verdad?, el cómo se llama, la voluntad que tenemos de poder coordinar acciones que vengan a mejorar las comunidades de nuestro municipio en proyectos, ¿verdad?, específicos que ya se le han hecho saber. Por su parte, la ADESCO Nuevos Horizontes consideró que este proyecto ayudará a los habitantes a mejorar sus condiciones de vida. Pues, me siento motivado porque a la vez, pues, primera vez que nosotros tenemos estos eventos, ¿verdad?, de que el apoyo que nosotros los brindan y a través que hemos hecho el llamado a ellos, pues, aquí con toda la comunidad y han aceptado a ellos a venir a darles unas propuestas acá, al dicho proyecto del agua potable, a la cañerilla. Posteriormente, la viceministra se trasladó al centro escolar del lugar donde participó en la entrega de canastas navideñas organizada por líderes de la comunidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.